El secretario de educación en el estado, Darío Carmona, confirmó la presencia del mandatario de la nación, Felipe Calderón Hinojosa, para el próximo jueves 18 de noviembre, durante los festejos del inicio del movimiento armado de 1910, la revolución mexicana a 100 años. El funcionario puntualizó que el Ejecutivo Federal estará presente en la ceremonia en el mausoleo de los hermanos Cerdán, en el museo de la misma familia y en la presentación de bandas en el Estadio Cope. Aquí arranca el evento con la llegada del presidente, los honores al presidente, los honores a la bandera, después un número de padres de familia, estará inaugurando un gran parque ecológico centenario de la revolución mexicana con la zona militar.